Tras el informe periodístico emitido por UCB Noticias, donde daba cuenta que la señora Santos Orna Acosta, humilde mujer que sufre de cáncer, entre otras enfermedades y por amor a los animales, cría en su casa a 36 perritos y 12 gatos, los corazones sensibles y solidarios no se hicieron esperar. El laboratorio especializado médica, al enterarse de su problema de salud, se solidarizó apoyándola con análisis clínicos que necesitaba. Estamos solidarizando con la señora Santos por el caso que ya hemos podido ver con ustedes, así que contento de estar aquí apoyándola a la señora en todo lo que se puede, lo que es análisis y otros exámenes. La verdad es un orgullo, la forma de vivir, la forma de luchar contra la vida, que es súper buena y de verdad rescatable. Una de las actividades sociales que realiza médica es el de solidarizarse con la salud de las personas que más lo necesitan, cuidando el bienestar de la población y de amor al prójimo. Por su parte, Santos Juana Orna Acosta se siente muy feliz y agradeció por este acto de amor y sensibilidad. Dios nos mandó ángeles maravillosos que no solo nos han apoyado con los animalitos, sino también en el caso con mi salud. Muchas gracias a médica, al personal de médica, por toda la atención brindada y por el interés puesto en mi caso. Muchas gracias. Después de haberle realizado los análisis clínicos, el administrador de médica le hizo entrega de un monto económico en representación de todo el personal que elabora en el laboratorio. Un gesto digno de aplaudir y saludar. Bueno señores, les hemos entregado estos resultados para todo el apoyo de los análisis que necesitan y gustosamente lo podemos atender en una próxima oportunidad. Gracias por venir y médica feliz de poder apoyarlo. Dios le bendiga. El apoyo aún es necesario, tanto para Santos como para sus animalitos. Si alguien tiene el corazón solidario, puede llamar al teléfono 9512-06270. Lo poco que puedes dar hoy, mañana lo recibirás en grandeza.